Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Arrolón TV? Estamos aquí con el maestro Abel Sandoval y sus vientos. Queremos preguntarle cómo le fue y cómo se sintió hoy el recibimiento aquí en Sila, Guanajuato. Maravilloso, la verdad. Tenía muchas, muchas ganas de venir por acá a estos lugares. Ya teníamos algunos ayeres que no íbamos para acá, desde cuando venía con mi agrupación Viento Sol. Viene otro, no se ven así como privados aquí, pero ya tenemos buen rato. Así es de que hoy me sentí contentísimo. Bueno, fue en el cumpleaños de la señora Blanquita. Le agradezco a don José Luis y la señora Blanquita por habernos invitado. Estamos contentísimos, la verdad. La gente respondió muy bonito, cantó nuestras canciones. Bueno, yo pensé que ya nos acordaban de par de anillos, de última noticia. Bueno, todas las acordaban todas y eso es lo más bonito y lo impresionante y lo que nos llevamos en el corazón, porque nos damos cuenta que todavía estamos en el corazón de todo el público, de todo México, quizás hasta donde llegue la señal. Claro, claro, claro que sí. ¿Nos puede hablar un poquito de los proyectos nuevos que tiene? Uy, que hay muchos, la verdad, hay muchos proyectos nuevos ahorita. Pues más que nada que viene todo diciembre lleno de trabajo, gracias a Dios. Estamos por lanzar, ya lanzamos algunos videos por allá a las plataformas digitales, a las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en donde quiera. Pueden encontrar ya todo lo de Abel Sandoval y los Vientos. Hay unos videos de canciones nuevas que, como la de yo, te extrañaré. Claro que sí. Son temas así preciosos, la verdad, no por nada. Desafortunadamente, ya no tenemos ya la, ¿cómo se llama? La, este, el empuje de las compañías, de las compañías, este, de aquellos ayeres, de como era Diza, donde grabamos nosotros, ¿verdad? Pero, eh, los temas que ahorita tenemos, pues la verdad no le piden nada a las canciones de, de, de aquellos talleres, ¿no? Como este, Par de Anillos, eh, son canciones que a lo mejor son muy bonitas y muy, muy sonadas. ¿Por qué? Porque había una compañía que lo estaba, ¿cómo se llama? Empujando. Empujando, claro. Empujando, empujando, empujando. Y aparte era nuestro momento. En aquel entonces era la era de los 90, era la, era la era de nosotros los gruperos, que es este, como en este caso, hablamos de Liberación, Acosta, Brindis, Viento y Sol, este, eh, quién más te diré, Samurái, eh, muchos, o sea, era nuestra época, nuestra Liberación, o sea, qué más, otros que me olvidan por ahí, pues que eran de los 90, ¿no? De los de, que fuimos, que salimos juntos, Temerarios, eh, Bronco, Bukis, nos tocó estar, pues ahora sí, como dicen por ahí en todos los escenarios, ahora sí de toda la República Mexicana, compartiendo a veces escenarios con Bronco, con, a veces con Bukis, a veces con Temerarios, a veces con, con Yonix, con todos los que eran de nuestra época, de aquellos ayeres de los 90, eh, ellos estábamos ahí, ahí estábamos, y ahora, gracias a Dios, todavía nos damos cuenta que estamos en el corazón de todo el público de, de México, y de, hasta donde llega la señal, ¿verdad? Pues qué bonito, amigos, ya escucharon al maestro, este, Abel Sandoval y sus vientos, para que lo sigan ahora con su nuevo, con sus nuevos temas, en todas las plataformas, ¿dónde más? en Rolón TV. Rolón TV, así es, a toda la gente de Rolón TV, muchas gracias por el apoyo, esperamos mucho apoyo de ustedes aquí, eh, por ahí vamos a enviarles los videos para que, para que nos echen el empuje, son videos muy buenos, yo sé que les van a gustar, canciones muy bonitas, y para que nos echen el brazo, a toda la gente de Rolón TV, un abrazo y un son parte de Abel Sandoval, y los vientos, saludos. Solo brillo de sol, fue ayer, que a los dos alumbró, pero el cielo se oscureció, nuestro amor se marchó, y los cielos lloraron, comprendiendo mi sufrir, los torrentes se formaron, con mis lágrimas y el cielo, porque tú, te fuiste así, lejos de mí, ahí está, eso para que vean que no estábamos en playback, eh. Gracias, 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 un abrazo, Dios los bendiga, gracias.